Música Amigos me encuentro con el escritor, ensayista y crítico literario Abdon Uvidia quien esta noche presentará su novela Sueño de Lobos, la reedición de la novela Sueño de Lobos en la sala Jorge y Casa de la Casa de la Cultura Ecuatoriana esta novela fue publicada originalmente en 1986 y ese mismo año fue acreedora ganadora del premio José Mejía Lequerica Para mi es un honor estar en compañía de esos grandes autores que conforman la colección pero también debo felicitar entrañablemente a la Casa de la Cultura, a Raúl Pérez, a Patricia Herrera por esa maravilla de edición que han hecho yo tengo varias ediciones, ya te los voy a mostrar y sin duda esta es tal vez la mejor o una de las mejores ediciones que ha tenido la novela Ahora Sueño de Lobos como comentábamos fue una novela premiada, también elogiada en su momento y a través de los años, quisiera que para la gente que no la ha leído de alguna manera le cuentes de que va un poquito la novela, le enganches y sepa de que tiene que, por qué leerla Bueno, la verdad es que es la historia de un insomne nosotros no tenemos el miedo a no dormir simplemente por no cumplir una obligación cotidiana ni tampoco porque al otro día vamos a estar con el problema del trabajo y no bien en la lucidez, en lo que a lucidez respecta sino porque nos encontramos solos en la noche con nuestros problemas, desnudos en la pura soledad de nuestros pensamientos y no tenemos como ampararnos con ninguna distracción entonces nuestros problemas se vuelven más claros, más lógicos y el insomnio es una manera de enfrentar con nuestras verdades más profundas He leído cada una de las páginas de esa novela voy entendiendo que hay un rompecabezas que se arma y todos somos dueños de ese rompecabezas especialmente los escritores de la generación a la cual me pertenezco Y me parece que es bien importante la reedición porque eso significa que un libro está vivo y de hecho todos los libros están vivos, deberían estar y yo creo que Sueño de Lobos es un libro que debe mantenerse vivo pues es una crónica de la época del desencanto una crónica de la pérdida de los ideales de la década perdida de los 80 y de muchas cosas que ahora todavía pueden estar vigentes esa pérdida de los ideales de esos personajes un poco con crisis existenciales esas historias de amor desgastado toda esa cuestión además y el gran personaje de esta novela y de otros relatos de Abdon Uvidia que es Quito Sueño de Lobos forma parte de una trilogía Ciudad de Invierno y también La Madriguera ¿Qué tan importante ha sido esta ciudad para tu narrativa? ¿Y si solo la conforma dentro de estas tres novelas? ¿O si también has seguido experimentando como escenario la capital? No, de hecho la mitad de mis cuentos ocurre en Quito también tengo otra novela que se llama Callada como La Muerte pero estas tres novelas que has mencionado constituyen una trilogía que quiere reseñar las épocas claves que he vivido las de los sueños locos y también del Quito petrolero de los años 70 cuando todos nos creíamos ricos y la ciudad creció cuatro veces más y vinieron argentinos y chilenos y hubo pasos a desnivel edificios de vidrio y separaciones, reuniones y demás y la de los años 80 que fue una década perdida para toda América Latina pero en especial para el Ecuador en donde nos enteramos por obra y gracia de una declaración del doctor Osvaldo Hurtado que estábamos endeudados ¿endeudados de qué? y el tormento de la deuda externa o deuda eterna como también la llaman se nos volvió un peso grande que acabó con todas las diluciones de los años 80 y la madriguera reseña también una época dramática que fue el fin de siglo y el fin de milenio años 99 y 2000 cuando pasó todo el 70% de los bancos quebraron cayó un gobierno perdimos la moneda nacional dos millones de ecuatorianos se fueron a destinos imprevistos y por si fuera poco el pichincha empezó a erupcionar Muchísimas gracias Daudón Sueño de Lobos una excelente excusa para volvernos a acercar a la narrativa de Abdón Uvidia Con cámara de José Muñoz reportó Carla Vadillo Cronado